qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos tie cats y bueno de hecho en esta ocasión voy a revisar otro más de la marca hotwits y este es uno de los más caros que hasta el momento de los autitos hotwits que he comprado y bueno de hecho este lo compré me costó 20 mil pesos precisamente en una juguetería especializada del persa bio bio de hecho esta es una representación del famoso personaje del famoso del famoso volkswagen escarabajo de la película hervi precisamente más precisamente de su película de love book y bueno de hecho como ya todos sabemos que hervi es su es el protagonista de una película que como sabemos son del mismo nombre que el personaje principal el cual es un volkswagen escarabajo con un alma bastante simpática bastante tierna de hecho de hecho de hecho es precisamente un volkswagen escarabajo o beetle o tipo 1 o cafer como quieran decirle de competición y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el volkswagen escarabajo de la película hervi de love book versión hotwills bueno acá pueden ver este autito como yo ya le dije este es el famoso hervi el personaje el personaje de disney que es como yo ya le dije anteriormente es un volkswagen escarabajo con un alma con mente propia que tiene un alma bastante simpática bastante tierna y bueno y como todos sabemos es un auto de carreras y además cabe mencionar que la última película que se produjo de hervi fue en el año mil cinco llamada hervi far y lo lo de que en que acá en hispanoamérica se llamó hervi a toda marcha y hervi a tope en españa y esa película está protagonizada por la famosa actriz y modelo y cantante el insta en lo han y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver bueno y también decirles otra cosa antes antes de continuar otra cosa que quiero decirles que vamos a descartar por completo el decirle algunos datos del volkswagen escarabajo porque ya ya hemos revisado varios volkswagen escarabajo en mi colección de hecho ya han visto los que vieron mis otros vídeo reviews de donde revisado varias versiones de ese modelo ya todos deberían saberlo y bueno ahora sí continuamos bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno podemos ver que sus llantas son en de color blanco como ustedes pueden apreciar y bueno también tiene sus puertas simuladas podemos ver que tiene una línea plateada en ambos costados bueno las puertas las tiene simuladas las perillas las cerraduras también las tiene simuladas y detalladas bueno podemos ver el número 53 en ambos costados precisamente bueno y hacia adentro se pueden ver detalles de la sección interior como el tablero el volante la palanca de velocidades así como también los asientos como ustedes pueden apreciar y bueno el maletero también los tiene simulado como ustedes pueden apreciar de hecho como todos los volkswagen escarabajo modernos antiguos tienen el el motor en la parte trasera no tiene el motor en la parte delantera así que lo de el cofre de adelante sería el maletero precisamente bueno podemos ver que tiene el número 53 también en el maletero tiene simulado también su defensa o para choques o para golpes como quieran decirle así como también sus faros sus luces y bueno podemos ver aquí que tiene una línea una línea tricolor de color azul blanco y rojo como ustedes pueden apreciar cruzando lo que es la parte de arriba del auto y bueno podemos ver que bueno también podemos ver que también tiene su ventana trasera simulada bueno podemos ver aquí lo que es el radiador que refrigera donde entra el aire para refrigerar el motor y bueno podemos ver que el capó yo ya le dije que los volkswagen escarabajo clásico tienen el motor en la parte trasera así que este sería el capó podemos ver que el capó lo tiene simulado y tiene también detallados detallados sus tienen detalladas sus luces posteriores como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver que también tiene el número 53 en la parte trasera y bueno como yo ya le dije anteriormente tiene sus luces traseras posteriores simuladas y detalladas en color rojo y promover el parachoques o para golpes o defensa como quieran decirle también simulado muy muy bonito este auto y bueno y bueno finalmente para recomendar este auto se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels y en especialmente a los fanáticos de Herbie así como a los fanáticos de los de vehículos de cualquier película también se lo recomiendo 100% a los fanáticos del volkswagen escarabajo y a los fanáticos de cualquier otra marca de autito tie cats también se lo recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije anteriormente lo compré en una pequeña juguetería del persa bio bio me costó 20 mil pesos me ha costado este auto y además y además este auto también eso es uno de mis hot wheels más caros hasta el momento y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review cuando vean este vídeo recuerden por favor comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal de fecoyote f1 activar las notificaciones y compartirlo como todo mi propio vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós como y fuera chao